Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh, piadosa María, virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. El apostolado del Rosario en familia tiene la bienvenida a este espacio de oración, Mes del Santo Rosario, en el que ofreceremos a nuestra Madrecita Santísima, como todos los días, nuestra oración, meditación y el ofrecimiento de la florecía del día. Iniciemos juntos diciendo, Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador. Acudimos a ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su Iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores, pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad. Sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre, que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh, piadosa María, virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas, Padre. Día décimo tercero. El Salterio de María. Desde que Santo Domingo estableció esta devoción hasta el año 1460, en que el Beato Alano de la Roche la restauró por orden del cielo, se la denominó el Salterio de Jesús y de la Santísima Virgen, porque contiene tantas Avemarías como Salmos tiene el Salterio de David, y porque los sencillos e ignorantes que no pueden rezar el Salterio davídico sacan de la recitación del Santo Rosario tanto o mayor fruto que el que se consigue con la recitación de los Salmos. Primero, porque el Salterio angélico tiene un fruto más noble, a saber el Verbo Encarnado, a quien el Salterio, es decir los Salmos, solamente predicen. Segundo, porque así como la realidad supera la imagen y el cuerpo a la sombra, del mismo modo el Salterio de la Santísima Virgen, o es decir el Rosario, sobrepasa a los Salmos de David, que solo fueron sombra y figura de aquel. Tercero, porque la Santísima Trinidad inventó directamente el Salterio de la Virgen, es decir el Rosario, compuesto de Padre Nuestro y Avemarías. El sabio Cartagena refiere al respecto. El sabiantísimo Becel de Aquisgrán, en su libro sobre la corona de rosas, escrito al emperador Maximiano, dice, No puede afirmarse que la salutación mariana sea una invención reciente. Se extendió con la Iglesia misma. Efectivamente, desde los orígenes de la Iglesia, los fieles más instruidos celebraban las alabanzas divinas con la triple cincuentena de Salmos. Y entre los más humildes, que encontraban diversas dificultades con el rezo del oficio divino, surgió una santa imitación. Pensaron, y con razón, que en el Celestial Elogio, es decir el Rosario, se incluyen todos los secretos divinos de los Salmos, sobre todo porque los Salmos cantaban al que debía venir, mientras que en esta fórmula de plegaria se dirige al que ha venido ya. Por eso comenzaron a llamarlo Salterio Mariano, a las tres series de cincuenta Ave Marías, anteponiendo a cada decena la oración dominical, como habían visto hacer a quienes recitaban los Salmos. Viva María, viva el Rosario, Viva Santo Domingo, que lo ha fundado, Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Ejemplo del día La última aparición de la Virgen en Fátima La Santísima Virgen se apareció en Fátima seis veces, desde el 13 de mayo al 13 de octubre. El 13 de agosto no pudo aparecerse porque los niños estaban en la cárcel, pero se les apareció el 19. La aparición más impresionante fue la del 13 de octubre. En su precioso libro, Memorias de Lucía, la que tuvo la dicha de ver y escuchar a la Virgen, narra así esta aparición. Salimos de casa temprano. La multitud era inmensa. Llovía desde el amanecer. Yo le pedí a la gente que cerraran los paraguas y empezamos a rezar el Rosario. Cerca del mediodía vimos el relámpago sobre la encina y apareció la Santísima Virgen. Yo le dije, ¿Qué desea sumarse de nosotros? Ella respondió, Yo soy la Señora del Rosario. Deseo que me construyan un templo en este sitio para honrarme y que continúen rezando el Rosario todos los días. Es preciso que la gente se enmiende y que pidan el perdón de sus pecados. Y tomando un aire más serio y triste, continuó, No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Y fue subiendo en dirección al sol hasta desaparecer. Yo entonces señalé con la mano hacia el sol y exclamé, ¡Miren! Apenas Lucía indicó hacia el cielo, las 70.000 personas que estuvieron presentes vieron hacia el sol y se dieron cuenta que empezaba a dar volteretas hacia la tierra, y esto por tres veces, durante diez minutos. Todos gritaban y pedían perdón por sus pecados. El fenómeno fue visto hasta incluso diez kilómetros de distancia. Había allí muchos periodistas. Enseguida empezaron a oírse gritos. Uno decía, ¡Gracias, Señor! ¡Ahora veo! Era un ciego curado. Otro gritaba, ¡Virgencita linda! ¡Ya puedo andar! Era un paralítico sanado. Otro exclamaba, ¡Era sordo y ahora oigo! Pero el milagro más grande consistió en que miles de pecadores dejaron desde aquel día su vida de pecado y empezaron una vida según Dios. Es ese el milagro más grande y más difícil, el de la conversión, y es el milagro que más se repite en Fátima y en el mundo entero, en las personas que le rezan con toda fe al Inmaculado Corazón de María. Voy a tus plantas para ensalzarte. ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo! ¡Que lo ha fundado! ¡Viva Santo Domingo! ¡Que lo ha fundado! Oración Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas, para ensalzarte. Jaculatoria para el día de hoy. Oh María, líbrame siempre del pecado. Florecilla, Hoy haré alguna mortificación corporal o espiritual en honor de la Virgen Santísima. El apostolado del Rosario en familia, te da las gracias por habernos acompañado en este breve espacio de oración, Mes del Santo Rosario, en el que juntos, por medio de la oración, meditación, y el ofrecimiento de la florecía del día, hemos honrado a nuestra Madre Santísima del Rosario, en este mes dedicado a ella. Te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, y hagamos juntos realidad el anhelo del venerable Padre Patrick Payton, fundador del apostolado del Rosario en familia, que nos dijo, familia que reza unida, permanece unida. Asimismo, te invitamos a que nos acompañes en el rezo del Santo Rosario, a las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. Si este mundo nuestro carece de unión, es porque ha olvidado hacer oración. Si este mundo nuestro carece de unión, es porque ha olvidado hacer oración. Virgen del Rosario, Madre del Señor, Virgen del Rosario, guíanos a Dios. ¡Gracias!